En Australia son así las arañas. Toma pedazo de compra. ¿Para quién es todo esto? Para Ona. ¿Ona se viene? ¿Que pruebe qué? Que pruebe las tintas. ¡Uuuh! Va Ona a probar las tintas. A ver si le gustan. Seguro que sí. Está lleno de arena. Aparece la playa. Mira, Ruiz. Es la playa dentro del coche. De ir a surfear. ¡Venga, dale, Marta! ¡Mujánzalo! ¡No se va a la arena! Los pies son típicos australianos. Mirad de todo lo que hay. Teste, mushroom, cheese, bacon, curry... Hay un montón. Mirad cómo son. Hay diferentes tipos. ¿Qué ha pasado, Luis? Que se nos ha pasado un poco. La cara de la cara. Un poco. Está un poco chamusca, ¿no? ¡Oh! ¿Tú te crees que esto es manera de trabajar? ¡Hala, hazle una story! ¿Tú te crees que aquí... Hazme una story si se lo mandas a todos mis compañeros de la agencia. No, no. ¡Por favor! Y tanto que lo voy a hacer. Esto es forma de trabajar, Luis. Así se trabaja en OsyuTú. Así se trabaja en OsyuTú. Así se trabaja en OsyuTú. En OsyuTú. Vaya tela. Papá, mamá. Estoy trabajando, de verdad. ¡Dime la cefa! Bueno. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Joder! Carla. ¿Qué vamos a hacer? Esta es una mascarilla 100% orgánica. Made in Byron Bay. ¿Y qué lleva? Miel y espirulina. Le he echado también unas gotitas de farigola. No sé cómo se llama. Rosemary. En inglés, para que estuviera un poco más líquida y no estuviera tan espesa, ¿sabes? Porque si no era como muy... Venga, os toca, ¿eh? ¡Sí! Luis, te toca. ¡Te toca! ¡Ay, pobre Luis! A ver, mírame. ¡Qué guapo! ¿Cómo te cuidamos en ocio y tú? ¡Ay, que te he metido en el ojo! ¡No te muevas! ¡Me lo acabas de llau! ¡Pero qué! ¡Tú al ojo! ¡Pero mírame, que no me está... ¿Cómo te pongas y estás así? ¡Ay! ¡Hala! Esto contraste lo delante de la maca. Esto no está apagado. Es un vídeo, ¿eh? ¡Es un vídeo! ¡Claro! Es para... ¡Ah! ¡Miraros, miraros! Para amenizar, ¿no? ¡Pero vete tú, 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 tú! Te sigas grabando uno a uno. Vete grabando uno a uno. ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora! Carla, vamos, dale. Viernes en la office. ¿Qué bien, miraste tú? ¿Coña? ¿Dónde vamos? Con María, yo nunca he conducido... O sea, nunca me ha llevado ella. Espero que lleguemos. Vamos a Arbasanchas. No llegamos. Sobre todo por la izquierda, señores. Pues, ¿qué hemos comprado, Carla? De todos. ¡Guapú! Carla, ¿qué hemos comprado? ¡Qué pasa, bonita! Está ignorando. ¡Qué pasa! Mira, hemos comprado esto. ¡Pubreta, qué parada! ¡Oh! Tenemos que chup, 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 chup. Huele muy bien. ¿Qué llevas ahí, Carla? Pues, compras que hemos hecho. Compras varias. ¡Qué vaso! Le hemos preparado una cestita. Para Ona. Para cuando llegue. Si tiene hambre. Si quiere unas tim-tams. Aquí un aceite de Byron. Un poco de... ¿Qué es esto? Hidratante de labios. ¡Pau, pau! ¡Qué cookie! Todo. ¡Bienvenido! Esperamos que le guste. Hoy para el pelo. Para Ona. ¿Por qué te copias de mí? Ay. ¿Y tú? ¿Por qué? Estamos en Gold Coast. Y vosotros no. Es broma. Pero estoy muy contenta porque no había venido nunca hasta ahora. Hemos venido a buscar a Ona. Entonces, tengo la excusa ideal para venir aquí también, ¿sabes? Es súper guay. Son las 11 de la noche y se está... Vamos. Como si fueran las dos en España. Yo no sé cómo lo veis, pero chicos, aquí me quedo. ¡Por fin! Me tocará dormir con esta. ¡Mujer! Luis, ¿qué haces? ¡Ah, perdón! Buenas noches.